En el flujo vehicular, la plaza sigue con su construcción, sigue trabajando de manera, pues yo digo que de manera avanzada, van muy avanzados porque le dicen que este año se inaugura lo que es la plaza El Dorado. Van muy avanzados, no está interferido para nada ahí, la plaza sigue su construcción, van a buen ritmo, y el tema era solamente un problema ahí de tráfico que está su uso. ¿Eso significa que la clausura que hay que escuchar, no sé si, pero ya se levantó? No, no, bueno, yo no tengo conocimiento de eso, es un tema de la Secretaría de Conocimiento y Transporte, y yo lo que les comento es que dentro de la plaza, la plaza sigue con su construcción, y ellos realmente van muy bien, van a tiempo, y creo que estarán inaugurando, tal como nos lo dijeron, antes de que termine este año.